Y este jueves viene con muchas noticias, entre ellas diversas celebridades dieron grandes noticias para todos sus fanáticos a través de las redes sociales y es por eso que vamos a conocer todos los detalles a través de Famosos en las Redes. Comenzamos con la intérprete de Mañana será bonito, pues la colombiana llegó a su país natal para reinaugurar la escuela donde cursó la educación primaria. Esta noticia se da luego de dos años cuando la bichota junto a su fundación Concora decidieron restaurar la institución que ahora ofrecerá clases a más de 600 alumnos de Medellín. En una entrevista para el portal GQ Spain, Shakira habló de las canciones que se consideran las más importantes de su trayectoria. En ello, resaltó el sencillo La Tortura, que interpreta junto a Alejandro Sanz, diciendo que esta fue una colaboración que rompió barreras internacionales. Además, la posicionó a ella como una de las hispanas más importantes del mundo. El influencer mexicano Luisito Comunica mostró su felicidad en redes al contarle a sus fanáticos que el Museo de Cera en México lo homenajeó con una escultura. En el post, Luisito resalta la alegría y el particular gesto con que posa para sus fotografías. Mediante unas historias de Instagram, la actriz venezolana Sabrina Seara lo informó a sus seguidores que se encuentra bajo reposo tras una intervención médica que le realizaron durante las últimas horas. Esto, con motivo a algunos comentarios en redes sociales, donde los seguidores se preocuparon por la ausencia de Sabrina en la plataforma. Hasta ahora, la criolla no ha revelado el motivo de su hospitalización. Sin embargo, aclaró que se encuentra estable y en observación. Y tengo buenas noticias para todos los amantes de la saga de Spider-Man, ya que Tom Holland regresará con una cuarta entrega. Además, tenemos detalles de la serie Cobra Kai de Netflix. El actor británico declaró en una entrevista televisiva que encarnará nuevamente al trepamuros como también se le conoce, informando así que el rodaje de Spider-Man 4 comenzaría a mediados del 2025. El proyecto estará a cargo del cineasta Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi, otro de los proyectos importantes de Marvel. Netflix presentó el tráiler de la sexta y última temporada de Cobra Kai, la cual tendrá 10 capítulos divididos en dos partes. El show presentará nuevos lugares, eventos, amigos y enemigos. Esta entrega final contará con la participación de todo el elenco principal. La tarde de este miércoles, Netflix compartió el primer póster oficial de la cinta María, que estará interpretado por la actriz Angelina Jolie. En la imagen se ve a la estadounidense luciendo un elegante atuendo negro con una blusa de cuero color crema, muy similar a los trajes usados por la soprano María Calas. Y ahora es momento de cambiar de tema, por supuesto, para hablar de talento nacional. Gaby, nos tienes noticias sobre una serie que se estrenará en las plataformas digitales. Claro que sí, se trata de la propuesta Mala Jugada, donde Ori tuvo la oportunidad de conversar con sus protagonistas. Mala Jugada Mala Jugada, la serie llega a la pantalla de todos los venezolanos, y es por eso que hoy nos acompañan Naomi y Michael, que nos van a contar todos los detalles sobre esta producción. Bienvenidos a las pantallas de Globovisión, e inicialmente tengo que preguntarles un poco de qué va esta historia. Saludos, gracias por la invitación, la oportunidad. Bueno, Mala Jugada es una serie muy venezolana, donde suceden eventos de chicos de barriada, delincuencia, romance, amor, superación. Y es de verdad, es una serie que promete mucho, está en YouTube, y el equipo, el director excelente, Eduard Terán, es excelente, la oportunidad. Ocho capítulos que cuentan, por supuesto, la historia de tu personaje, precisamente, quiero que me cuentes un poquito cuáles son las emociones y cómo es el contexto que rodea a todo tu personaje. Bueno, Sara es una joven que crece en una familia muy humilde, y ella siempre quiere como más, a pesar de lo poco que le da su madre, ella siempre quiere un poco más, quiere ayudarla. A partir de que su padre falleció, todo en su casa cambió, ya nada es igual. Los pocos lujos que se podía dar antes, ya no lo puede hacer, porque su mamá es el sostén de hogar, entonces no le alcanza el dinero. Su hermano Jason, él es un chico que empieza por malos pasos, a juntarse con personas que no deben, y tiene un final muy triste él en esta primera temporada. Y es cuando Sara empieza como a salir más a la calle. Y ahora adicionalmente, y tomando en cuenta, por supuesto, todo este contexto de la serie, quisiera que ustedes me transmitieran qué mensaje creen que da esta serie. El mensaje que da principalmente es no caer en una mala jugada, referente al título, porque independientemente puedes estudiar, puedes salir adelante, puedes trabajar, sin la necesidad de caer en malos pasos, en vicios, y es el mensaje que principalmente quiere transmitir la serie. Maravilloso, y además sé que trabajaron con 25 jóvenes aproximadamente, cómo fue el trabajo en equipo y por supuesto, cómo es ese proceso de ensayos para crear esto. Siempre nos ayudamos mucho como compañeros, siempre si voy a grabar yo, está el que toma el audio, el que ilumina, siempre nos apoyamos mucho, y nosotros no contamos con recursos como tal para la serie. Entonces todos ponemos un granito de arena, y así es que hemos sacado adelante esta serie que se llama Mala Jugada. Tanto así que las tiene contadas para que ustedes vean que ser actor no es nada fácil. Y ya para finalizar, chicos, por favor, hagan la invitación a que todo el público de Noticias Globovisión Espectáculos pueda disfrutar de esta serie, esté atento a la segunda temporada. Ok, en YouTube está Mala Jugada de la empresa Los Teques Films, por ahí nos pueden ver, están ocho capítulos que ya pueden disfrutar, y mis redes sociales Michael Piso Prato. Listo, ya está hecha la invitación para disfrutar la primera temporada de esta serie, no se la pueden perder, y si quieren disfrutar de más contenido como este, sigan atentos a las pantallas de Globovisión. Y ahora cambiamos de tema, Gaby, para hablar de música, porque Lady Gaga anunció un adelanto de lo que será su próximo tema. La artista neoyorquina ha sido protagonista en las últimas horas por publicar el teaser de D6, el sencillo de su nuevo disco que hasta el momento se titula como LG7, proyecto que verá luz a principios del 2025. Por otro lado, un fragmento del videoclip fue posteado en la cuenta de Instagram de Gaga, donde al final del mismo se da a conocer la fecha del lanzamiento del tema, prevista para este viernes 25 de octubre. Ante esto, la emoción de los fanáticos no se hizo esperar entre los comentarios, demostrando así una reacción positiva pese a la ola de críticas negativas que la cantante recibió luego del estreno de El Joker 2. Es momento de marcar nuestra segunda pausa a conversar, pero regreso unos invitados que nos pondrán a cantar acá en el estudio de Noticias a Globovisión Espectáculos. Ya venimos. ¡Gracias!